Semana Santa en Guatemala La temperatura del medio ambiente se torna sotocálame Las aceras de nuestros parques y alamedas se cubren del morado de las lilas flores de las jacarandas como preludio de esas filas interminables de cucuruchos que preceden el paso del Nazareno Toda la ciudad respira la cuaresma en el aroma del corozo Rumor de pasos pausados Notas graves de atabales y el silencio roto por las voces de clarines Funerales solemnes por el triunfador de la muerte Música Gracias por ver el video.